Es mentiroso y siempre amarran navajas. Y ahorita está conformando a todo el grupo opositor mío, ellos todos los que estuvieron con Córdoba, ¿por qué hora para echarme a mí la curta? Ya me sacan ahí en el AM, que todos en contra de mí allá, que ya no me quieren ver en ningún lado, que me van del partido y bueno, por eso... No, para eso está el partido y te voy a defender, yo lo dije, tú ganaste con mucho más votos de lo que sacó toda la votación. Eso es un elemento importante que la gente tiene que reflexionar. Entonces, no, con datos duros vamos a minimizar eso. Es entendible que la votación está a todos, ¿no? Ya les piden la salida de Santiago.